La tercera feria del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, Plata Informativo. En la tercera feria del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert aquí en esta ciudad de Puerto Plata y Plata Informativo le llevará todas las incidencias de esta tercera feria. De inmediato vamos a conversar con la directora de este centro que es Ana Guzmán y aquí la tengo a mi izquierda, Ana, directora. Buenos días, muchísimas gracias por este espacio que me permiten, pues contentísimo de ver a nuestros estudiantes con su producto final, trabajando y mostrándoselo a Puerto Plata que es realmente lo que queremos. Esta vez, pues quisimos concatenar lo que es la producción de los estudiantes de términos que hacen muestras empresariales con lo que son las cátedras ciudadanas. Como ya le había dicho anteriormente, pues las cátedras ciudadanas es un programa innovador, de gran impacto, que viene a complementar el currículum establecido por el Ministerio de Educación. Por eso ustedes ven la gama de producciones que hicieron todos los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Es diferente el nombre de esta tercera feria? ¿Porque lo acogieron de lo que es educación directamente? Bueno, sí. Todo lo que se está mostrando está establecido en los módulos de los estudiantes en las diferentes bachilleratos, especialidades que ofrecemos. Y también con las cátedras que vienen a complementar el currículum. O sea, todo lo que tiene el currículum, todo lo que ustedes ven, esas producciones dependen desde ahí. Son los conocimientos que nuestros estudiantes adquieren durante todo el año escolar. ¿Podríamos definirle al público mejor lo que son las cátedras? Para definir bien, porque la gente va a quedarse como... ¿Y qué será la cátedra? ¿Qué será? Bien. Fíjate, las cátedras ciudadanas es un programa innovador de gran impacto que viene a complementar el currículo educativo. Está dirigido a la población escolar y viene a fortalecer la educación en valores para propiciar una ciudadanía responsable. ¿Eso es producto de la cátedra? ¿Es algo nuevo en lo que es la educación dominicana o inició ya hace un tiempito? Es un programa nuevo, pero si tú te das cuenta, anteriormente la educación cívica contenía todos estos valores, fue retirada del currículum y ahora ha venido este programa que permea en todas las áreas. No como una asignatura especial, sino que permea en todas las asignaturas y es importante porque se pueden trabajar en los diferentes renglones. Bueno, estamos en la tercera feria, en la tercera feria, quédenseme ahí, directora, en la tercera feria del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert. Estamos en la parte principal, aquí tenemos unas chicas, este stand que tienen aquí, las chicas, es un stand de bienvenida. Joven, saludos. Saludos, buen día. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias. ¿Qué recibimos aquí en la mañana de hoy para la feria, para los visitantes que llegan a la feria? Bueno, le estamos dando la bienvenida y también le daremos un brochure donde presenta lo que tenemos aquí en todas las áreas que presentamos. Pues muchas gracias. Ahí está, esta es la bienvenida, esta es la mesa principal con la bienvenida. Tenemos varias personalidades en el camino que nos vamos a encontrar con ellos y que vamos a trabajar con ellos porque la verdad es que son visitantes y parte además de educación, que no debemos pasar por alto. La directora, además de quédense ahí conmigo, vamos a ver también al licenciado Benjamín Jiménez, director del Distrito 1102 de Puerto Plata. Con él también vamos a conversar. Directora, siga con nosotros aquí. Siga con nosotros aquí, vamos a conversar. ¿Qué le parece la feria del Politécnico? Bueno, nos parece un evento excelente, de verdad que es extraordinario observar como nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros jóvenes de este Politécnico están mostrando su capacidad, su creatividad, sobre todo, vemos también la calidad de enseñanza que tienen nuestros maestros y por ende demostrarles al país de que educación avanza y de que se nota un verdadero progreso en cuanto al sistema educativo. En el sentido de que esta modalidad de lo que son las cátedras ciudadanas están haciendo un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje y es un proceso para nuestros jóvenes, una educación de calidad para vivir mejor. Benjamín, algunos docentes, aunque no estamos en el tema, pero estamos en la feria, quiero preguntarle. Hay una queja de los libros de texto en cuanto a lo que es el contenido. Algunos maestros dicen que está disperso el contenido con las actividades y que está por debajo de la escolaridad de algunos ciclos, especialmente los niveles básicos. Bien, la producción de los libros de texto que tiene el Ministerio de Educación ha sido una producción muy consensuada, muy abarcadora, con muchos años, diríamos, de análisis, con un proceso riguroso. Ve que no se entregaron los libros a principios del año, aunque teníamos ya unos 10 años que no contábamos con un libro de texto. Se tomó un tiempo necesario para que se produciera un libro realmente eficaz que dé al traste con los procesos educativos de este tiempo. Ustedes saben que la pandemia nos enseñó muchas cosas, entre ellas que debíamos mejorar nuestro sistema educativo y, por ende, actualizarnos. Y creo que sí, que los maestros, a pesar de todo, se han ido actualizando, se han ido montando en el tren de la educación a distancia, de la educación virtual y ahora con nuestra educación presencial, con estos libros de texto que reafirmamos que están bien producidos. Bueno, el incidente que pasó ayer en la escuela, Gregorio Luperón, ¿qué le merece a usted? ¿Qué opinión le merece? Bueno, que gracias a Dios, lo importante es que los niños, los 13 niños que fueron rociados con el letegente, por su compañero de grado, están bien con un diagnóstico positivo, gracias a primero a Dios y gracias a la intervención de las autoridades educativas y del Ministerio de Salud Pública. Algo que hay que destacar, que lamentablemente fue una conserje que sufre de diabetes, que dejó ese detergente en uno de los baños. Claro, tenemos que reforzar cada día las medidas de protección y de seguridad, porque los niños, niñas y adolescentes que están en nuestro centro educativo son responsabilidad nuestra y cualquier situación que les pueda pasar es responsabilidad del centro donde se encuentra. Por ende, cada día tenemos que mejorar esa parte, pero gracias a Dios, todos están bien, no fue algo intencional, no es ácido del diablo, como han dicho algunos medios, por su noticia sensacionalista, no, fue un ingrediente, un insumo químico que se utiliza para limpiar baños, que el niño, un niño de 10 años, jugando en recreo, le lanzó a los demás. ¿No fue algo intencional? No, no fue algo intencional. ¿Aunque fue un niño? Un niño de 10 años, es decir, no podemos bajo ningún concepto juzgar y admitir que un niño de 10 años tenga en su conciencia una maldad. Tenemos mucha violencia, mucha gente entiende que eso es parte de eso, a esa edad. No, nuestros niños y niñas son sanos, la inocencia, muchas veces nosotros íbamos a la escuela y quizás a veces hasta cogíamos una semilla de javilla y nos la comíamos y no sabíamos que esa javilla podría producir diarrea, entonces no creo que fuese intencional. Pues, Benjamín, muchas gracias por sus informaciones, gracias por estar aquí participando en esta feria y esperamos que realmente los números de la educación den los resultados que esperamos para tener una mejor sociedad en la República Dominicana. Gracias a ustedes de la prensa por acompañarnos en este tipo de actividad y mostrarle al país que educación no solamente es desayuno escolar, que educación no es solamente almuerzo escolar, no es contratación de libros, no es contratación de licitaciones de construcción. Educación es más que eso, educación es el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo vamos con este ayuno escolar? Súper bien, hasta ahora, bueno, aquí me encontraba con una estudiante de este mismo centro que dice ella que le gusta tanto el almuerzo que prefiere que le echen más cada día y ahí está la directora que sabe que no me deja venir. Bueno, pues, gracias Benjamín por permitirnos compartir esta mañana con usted. Continuamos en la feria del Politécnico Gregor Niubano Gilbert aquí en Puerto Plata. Vamos a ver, vamos a ver, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué le ofrecemos aquí a la persona que va entrando aquí? Venga, directora, aquí la cocina dominicana, campesina, más bien conocida. Y también vendemos lo que es el heladito, la gallinita, tú sabes que eso es típico de un campo, ¿no? Entonces, pueden pasar y conocer más de él mismo. Muchas gracias, muchas gracias, mi amor, gracias. Venga, directora, conmigo. Plata informativo en vivo para todos ustedes, transmitiendo lo que es la feria del Politécnico Gregor Niubano Gilbert en esta mañana. Nos encuentro con la directora, con Ana. Aquí vamos, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, aquí tenemos el profesor que ha montado con sus estudiantes esta parte que vemos aquí, esta cocina tradicional. Puede... Al profesor le gusta su cocina, profesor, venga para acá, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. Encantado. Un placer para nosotros tenerla, como siempre. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tú entero? ¿Pues yo no me guardo nada a mí? No, estamos a punto de empezar a cocinar, vamos a hacer un moro o un locrio ahora, tenemos un pollo por aquí. Ajá. A nosotros nos ha tocado el tema del merengue típico y entonces hemos querido escenificar un lugar donde se disfruta. Disfrutaba de este tipo de música, ¿verdad? Usted la puede escuchar ahí. Y esto ha sido un trabajo de todos los muchachos que se han fajado. Bueno, yo voy a tener que llevar esas zonas de eso para mi casa hoy. El oculto da la vuelta de ese moro está en Japón. Ajá. Bueno, profesor, ¿qué satisfacción le dejó que hacer un trabajo? Usted es una persona entregada, me consta que siempre hace un trabajo muy probable para los demás. Bueno, la satisfacción de que los estudiantes puedan desarrollarse a través de las ideas que uno le da, que ellos puedan seguir hacia adelante, que uno le marque una pauta y ellos puedan coger el camino. O sea, de eso se trata la educación. No es que el profesor tenga que decir todo lo que el estudiante tiene que hacer, sino que el profesor simplemente es una pequeña llama que enciende la creatividad de los estudiantes. Y eso es lo que hemos querido siempre despertar en ellos, que sean ellos mismos. Bueno, pues muchísimas gracias. Le instamos a seguir trabajando por el bienestar y por el desarrollo de nuestros jóvenes dominicanos, que a todos nos toca una cubota. Ahora usted la da la suya porque este es maestro. Sí, sí, pero a nosotros siempre nos satisface tenerlo aquí, apoyando la educación como siempre. Como debe de ser. Muchas gracias. Los medios han llamado primero a educar, que debe ser así. Continuamos en la Feria de Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, aquí en Puerto Plata, Tercera Feria de Diversidad de los Carácteres Ciudadanos, Tercera Feria de los Carácteres Ciudadanos, aquí voy con la directora, Ana y yo vamos a seguir caminando. Así es. Vamos a contar un ching, Ana, de la Feria. ¿Qué más vamos a tener por aquí? Bueno, por aquí vamos a tener en este stand, como tú puedes ver, las chicas, toda vestida como dominicana, de hecho como dominicana que somos. Y vamos a ver, ellas están aquí haciendo una demostración de lo que es salud. ¿Cómo es tu merengue? ¿Cómo están? Todo bien, nosotros estamos aquí en representación a lo que es el merengue típico de la República Dominicana. Y aquí nosotros tenemos una guía, que tenemos, vamos a ver, definenme lo que tenemos en la mesa. Eh, vamos a ver en lo vacío. Como podemos ver aquí, este es una guira, este es uno de los instrumentos principales para los ritmos del merengue típico. Como podemos ver aquí, esa es la tambora, esta en la antigüedad se usaba mucho para lo que es el merengue, pero en la actualidad solo se usa como instrumento de fondo. Bueno, pues, gracias a los chicos, es el merengue, es un género musical, bailar, original de la República Dominicana, a finales del siglo XIX, ¿verdad? Es muy peculiar, dicen, todo el continente americano. Así que ahí seguimos, seguimos en el recorrido de la tercera feria del Gregorio, del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, con la directora y todas las personas que están representando la feria de hoy. Entonces, pasamos por aquí, vamos a ver, más para adelante tenemos otro stand, son diversos stand que hay cada uno con sus... Sí, por sus especialidades. Aquí vamos a encontrarnos con lo que es la atención a enfermería. Es como la parte primaria. Sí, sí. Jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, nosotros somos ADE, una empresa que damos servicio a las personas y privilegimos a ellos. Nos encargamos de proteger y preservar la salud de nuestros usuarios. Si quieren conocer más de nosotros, pueden pasar y ver nuestros servicios. Y ahora, lo que son las primeras informaciones, la primera parte. Aquí entonces ya tenemos, cuando venimos, ¿verdad? A tomar la parte. Hola a todos, saludos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, si yo vengo ahora mismo, ¿qué me ofrecerían? Atención de diversos servicios, de lo que es la atención domiciliaria de enfermería, como lo que es cuidado personal, administración de medicamentos, cura de heridas en esta parte, también lo que es la toma de diversos signos vitales, como es la presión, entre otros. ¿Y ustedes, jóvenes hermosos, usted, caballero? Bueno, yo estaré hablando sobre la inversión inicial que necesita nuestra empresa. Nosotros necesitaremos un monto de 355,963 pesos dominicanos, y así para disponer de todos los materiales e insumos para brindar cada servicio. Se preguntarán, ¿cuándo es el tiempo estimado para el retorno de la inversión inicial? Bueno, es de 3 años y 7 meses. Doctor, perdón. Se preguntarán, ¿qué haremos para desarrollar y fidelizar a los clientes? Bueno, los clientes que se han mantenido fieles a nuestra empresa, van a contar con lo que es una excelente oferta y privilegios, donde tendrán lo que es la oportunidad de tener un día gratis. Sí, como lo oye, gratis. Porque a través de eso van a incluir lo que son los tipos y las cantidades de servicios que los clientes deseen que se le ofrezcan. Además de eso, van a contar con lo que es un 45% de descuento en cada uno de nuestros servicios. Doctores, doctores, doctores todos, bueno, seguimos en la tercera feria de Politécnico Gregorio Urbano Gilbert en Puerto Plata. En sus seis pesos están, que ellos tienen puestos para así darles los servicios que tenemos a la ciudadanía. Me encuentro con la directora y seguimos aquí. ¿Para dónde vamos? ¡Ay, qué lindo! Hola, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué nos ofrecen acá en este tanque? Aquí nosotros nos ofrecemos lo que es el Cine Forum, aquí presentamos lo que es los videos de la Carta Ciudadana, en el cual salimos a la comunidad a decisar de que cuidemos el medio ambiente y no desechar la mascarilla en lugares que no son adecuados. Sabe aclarar que no estamos diciendo que no se debe utilizar la mascarilla, sino que se deseche correctamente, ya que esta está compuesta por fibras de popileno, este material incluso es peor que plástico, ya que en este absorbe lo que son microorganismos, ¿qué me refiero con esto? Las bacterias que viven habitadas en el suelo. Exactamente, se podría decir que sí se ha utilizado la mascarilla mucho antes de que llegara la pandemia, porque hay personas que la requerían y para procedimientos médicos, pero cuando llegó lo que es el COVID, pues esto causó un elevado consumo de la mascarilla, causando lo que es el daño del medio ambiente, como dice mi compañera, ese es un material que no se decreda fácilmente, entonces nosotros al ver una mascarilla en el suelo, lo primero que pensamos es que no, esta mascarilla está sucia, que no sabemos quién es personal, la puede haber usado o tiene el COVID, entonces la dejamos ahí, ¿y qué pasa con esta mascarilla? Exacto, ¿qué pasa con esta mascarilla? Que el viento se la lleva, termina en los lagos, los ríos, termina afectando la vida marítima y afectando nosotros como los seres humanos y los animales. Otra pandemia más, esa parte no la manejamos mucha gente, es decir, que ya ustedes saben, estamos en la tercera feria, el Politécnico Gregorio Gilbert, aquí en Puerto Plata. ¿Qué nos ofrecen aquí? Vamos a ver. Aquí le estamos ofreciendo un cine con un tema muy interesante, que es el tema de nuestra Cátedra Ciudadana. Como estudiantes estuvimos repartiendo en comunidades acerca de este tema, que fue el uso de la mascarilla y el daño a la contaminación. Y queremos mostrarles un poco de lo que esto fue en la comunidad de Padre Granero. Muchas gracias, mi amor. Ahí está el video. Seguimos en la tercera feria del Gregorio Guarno Gilbert, aquí en Puerto Plata. Con los diversos están y los temas de esta feria, en donde la diversidad de la Cátedra Ciudadana es el tema de la feria de este año. Tercera feria para los puertoplateños y puertoplateños. Señor director, ¿seguimos? Vamos a pausa. Seguimos, seguimos aquí. Vamos a otro están, estamos con la directora. Y vamos a otros están, a otros están que tienen diversos temas, diversas particularidades, cada uno, todos nos son lo mismo. Hola, ¿y aquí? ¿Y aquí qué tenemos, jóvenes? Hola. Ay, pero mira qué lindo, mira. Buenos días, buenos días. Aquí tenemos lo que es el área de la cocina Piolla. Todo lo que fue una cocina Piolla y República Dominicana, las Cantecún, pues está constituida por las hojas de llágua que le decimos de hojas de plátano. Están las manos de tuión, la leña, la escoba, todo lo que fue constituido en una cocina Dominicana tradicional. Pues, también aquí se cocina los alimentos tradicionales, como esta cocha, así, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias a usted, mi amor. ¿Y su nombre? Mi nombre es Oleini Maciel y soy representante del sector de gastronomía. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Seguimos en la tercera feria del Gregorio Urbano Gilbert, aquí en la ciudad de Puerto Plata. Contamos con diversas personalidades, diversos temas, diversidad de la Cátedra Ciudadana. La Cátedra Ciudadana es el tema de esta feria. Aquí estamos. Hola. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos a nuestra empresa. La Cátedra Ciudadana es un proyecto realizado para niños con necesidades especiales. Como pueden ver, tenemos niños de todo tipo. Tenemos niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con alguna discapacidad motriz, entre ellas cuadriplegia, hemiplegia, entre otras. Somos una institución que tiene como misión brindar los servicios a estos niños para que puedan llegar a una autonomía completa, por así decirlo. Pero también estamos conscientes que según su discapacidad no pueden completar el aprecientamiento. Pero con nuestros servicios van a poder llegar a tener una buena integración social. Tenemos como visión brindarle una institución a la sociedad de confianza para que los padres puedan ir a trabajar y cuidar a los niños. Nuestros servicios generales básicamente son seguir el tratamiento y la terapia prescrita por un profesional de salud más avanzado. Y también tenemos servicios para crear juegos o actividades que desarrollen su capacidad cognitiva y social. Si quiere aprender más sobre la empresa puede pasar al departamento de administración por allá. Entre otras. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy lindo. Entonces aquí podemos traer a los niños con discapacidad. En lo que yo trabajo me lo cuidan y me lo enseñan. Exactamente. Un centro muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias. Estamos en un centro donde usted puede traer a sus niños. ¿Qué suele qué? Este está. Desarrolla. Saludos. ¿Cómo están? ¿La maestra son ustedes? Aquí somos la gerencia general de la empresa. ¿Cómo es? La gerencia general de la empresa. Perfecto. Como le decía mi compañera, nosotros somos CECME, la empresa encargada de cuidar a niños con necesidades especiales. No es que en Puerto Plata no hayan o no existan de este tipo de empresas. Sin embargo, nos vimos con la necesidad de emprender porque la mayoría son de difícil acceso y de un precio demasiado ayogado. Nosotros estamos conformados, como puede ver, por un equipo de enfermeros de aquí del Politécnico, los cuales no solo están preparados con información, sino más bien con la experiencia necesaria para dar estos servicios. a los diferentes tipos de patologías que aquí se presentan. Gracias, gracias. Le agradezco que ustedes puedan hacer este trabajo tan lindo en esta tercera feria aquí en Puerto Plata. ¿Y usted quería agregarme algo? Yo puedo hablar sobre el francés general de la empresa. Aquí podemos ver lo que nosotros invertimos en esta empresa. Nosotros pusimos 4,991 pesos. que es el dinero que nosotros buscamos recaudar con nuestra empresa. También tenemos los pasivos que es el dinero que nosotros podemos invertir en la empresa y son gastos que nosotros ponemos siempre. En nuestra empresa nosotros recaudamos un 0.80% del dinero invertido. Nosotros podemos recuperar toda la inversión a lo largo de 3 años y buscamos que puedan agradecerles nuestra empresa o que nos ayuden con este emprendimiento. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es? Hola, mi nombre es Giovanni. Soy el enfermero encargado de la parte práctica con los niños, que para mí en lo personal es la parte más hermosa y más bonita que podemos tratar. Aquí tratamos mucho lo que es la terapia sensorial. Nos encargamos de que los niños puedan estimular sus 5 sentidos. La vista, el olfato, el tato, mediante juegos específicos. Por poner algunos ejemplos, tenemos libros de cuentos donde estimulamos el lenguaje y que desde muy temprana edad puedan ellos pronunciar sus primeras palabras. También tenemos muñecos especiales donde tienen diferentes texturas. Ellos puedan identificarla, puedan decir si es frugosa, si es liso, si está frío, si está caliente. También tratamos mucho lo que son los colores, rojo, azul y amarillo. Ellos puedan colorear, ellos puedan ligarlo. Pero hay que identificar por ellos mismos cada juego y cada objetivo y cada importancia que tienen uno de ellos para que ellos no tengan que acoplarnos a nosotros, sino que nosotros podamos encargarnos de cada necesidad especial que ellos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Plata informativa en vivo. Gracias, chicos. Gracias por el trabajo tan lindo que están haciendo. Están haciendo tercera feria, tercera feria de Gregorio Urbano Gilbert en Puerto Plata, donde los estudiantes se encargan de hacer diversos trabajos para así mostrarle a la población de sus habilidades. Directora, dígame algo usted. Sí, vamos a continuar con este stand. Los muchachos quieren que pasen por todo. Nadie quiere quedarse. Así que qué trabajo tienen ustedes hoy. Aquí los muchachos tienen el monumento de mi patria. O sea, todo esto, monumento que están aquí. Ven, chica, explícale para que yo no la entre la casa. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí tenemos la virtual. Buenos días. Buenos días, mi nombre es María Isabel Pérez y soy del área de servicios gastronómicos. El servicio gastronómico nos orgullece mostrarle nuestra biblioteca virtual, la cual se basa en monumentos de mi patria, como dice el título. Aquí están los diferentes monumentos que estamos indagando para ustedes. Y si se adentran a la habitación, veremos los diferentes códigos QR. Pasen adelante. Vamos a ver, estamos. Aquí está el código QR de la página web principal. Aquí entran y encontrarán los diferentes monumentos con fotografías y un poco de su biografía o un poco de su desarrollo. También tenemos los diferentes códigos QR de cada monumento para que el que le interese, usted lo escanea de su celular. Es súper fácil. También tenemos aquí en el mapa los diferentes monumentos ubicados. Tenemos el Cristo Redentor, que fue en el 1967, y el Raro Colón, que fue en el 1655. Si gustan, también pueden entrar a la página y hacer una breve lectura, porque de eso se trata, de concientizar a la ciudadanía y que lea más. Gracias, mi amor. Vamos a formarnos de nuestra sociedad, de nuestra historia. Muchas gracias, querida. Gracias. El nombre. María Isabel. ¿Y el apellido? María Isabel Pérez Sedeña, Servicios Gastronómicos. Gracias, María Isabel. Gracias, mi amor. Seguimos. Hola, directora. Ana Guzmán. Mira, qué belleza. Ay, ay, ay. Hola, hola. ¿Qué me explica aquí? ¿Qué me recibe? ¿Qué me recibe? ¿Cómo está? La niña de Colín. ¿Cómo está, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo tú te llamas? Yo soy Mamá Tingo. ¿El nombre es Mamá Tingo? ¿Por qué estamos sirviendo acá? Estamos sirviendo nuestro bar temático inspirado en una mujer luchadora que defendió los derechos de los campesinos en la tierra de Yamazá, en el municipio de Alto Viejo, que hoy lleva su nombre como municipio de Mamá Tingo. Nosotros decidimos hacer nuestro bar inspirado en ello, ya que fue una mujer analfabeta, activista, defensora de los derechos de los campesinos, luchadora, que murió de una manera muy cruel en el segundo gobierno de Joaquín Balaguer, pero que hoy sigue viva aún en el pueblo dominicano como una mujer luchadora que defendió todos los derechos de los ciudadanos del campo. ¿Qué mención te merece una mujer como ella, a ti que eres una chica tan joven? Me inspira ella, ya que es una mujer que sin tener la ayuda de su esposo, ella luchó por los derechos de los ciudadanos del pueblo campesino. Y es algo que nos identifica porque nosotras las mujeres también debemos luchar por nuestros derechos, como ella lo dice. Pues muchas gracias a la escenificación de Mamá Tingo en esta parte de esta, me dicen las muchachas que entremos, me están invitando. No puedo negarme, señores, porque a uno lo invitan, uno tiene que pasar, porque ¿qué vamos a hacer? Saludos, buenos días, ¿cómo están? Estamos en la tercera feria del Gregorio Urbano Gilbert aquí en Puerto Plata con la directora. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué me dice? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién quiere iniciar? Ok, ¿qué estamos, qué recibimos aquí en este stand? Nosotros somos un bar temático, nuestra temática de ahora es Mamá Tingo, representando nuestras raíces. Ah, excelente, excelente, niña tan linda y tan jovencita. Hola. Hola. Bueno, aquí estamos presentando nuestra empresa, Halawai Malajim, que significa reunión amistosa de invitados. Es de origen hawaiano y nuestra esloga es, un viaje al mundo entre compras. ¿Qué estamos haciendo en un fraquito ahí? Aquí tenemos los boletitos para las bebidas. Ah, o sea que si yo te me doy un boletito, voy aquí a la bebida. Sí. Vamos a ver, denme un boletito a mí. Ahora, tiene que pagar. Ay, Dios, no, pero, Ana, pero, pero, no, pero, esto es lo último, Ana. Eso es grande. Señora, tú alante de la cámara, oiga lo que ella me dijo. ¿Qué fue lo que ella te dijo? Que tengo que pagar, Ana, me dijo. O sea, pero para la prensa, la visita, hay que pagar. Eh, no, no puede pasar el trago, Ana, porque la muchacha me dijo que ando sin bolsillo y sin dinero. Está bien, está bien, es una checha, nada más, una checha. Y ustedes, mis niñas, si yo hubiera traído un boletito, ustedes me atienden, ¿verdad? Claro, sí, claro, no hay ningún problema. ¿Y entonces, Ana, cómo es? Bueno, el trago tiene que aparecer. Nanda, pero dame dos o tres pesos para yo pagar la bebida, ¿cómo es? Y usted, joven, dígame. Camarero, yo soy, para Sevilla, de Tendela. ¿Cuál es la opción de usted de acá? Camarero. Camarero. O sea, que como yo no traigo, de tiquecito no me van a servir nada. Ahora, esto es fuerte. Esto es fuerte, esto es fuerte, esto es fuerte aquí, lindo. Me encanta, perdón. Me encanta. Y aquí, entonces, dígame, ¿cuál es la parte de acá, desde aquí? Aquí tenemos lo que son las ventas de las empanadas, quipes y bolas de yuca. O sea, que yo tengo que traer el boleto de allá para verle contigo a su marca. Claro que sí. Esto, me caí, me caí. Mis amores, gracias, lindo todo, muy lindo. Muchas gracias, gracias. Seguimos en la tercera feria, venga por aquí, directora. En la tercera feria del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert, con su tema, Diversidad de la Cátedra Ciudadana. Vamos a continuar para que podamos ver otro stand y otros temas que tenemos aquí. Todos, Margarita, todos los temas que tienen los stand son propios de la Cátedra Ciudadana. Sí, por ello han querido, después de aquí los conocimientos, pues entonces presentárselos al público. O sea, que están en el currículum. Sí. Solamente lo han tomado de aquí y lo han puesto ya para que lo demás lo han querido plasmar. Lo han querido plasmar a sí mismo. Vamos a ver aquí, ¿qué tenemos aquí, chicos? Saludos. Directora, yo espero que aquí no necesiten dinero. Yo pienso que... ¿Cómo están? Bien. ¿Quién me dice? ¿Qué me dice? Ok. Bien. El nombre es usted. Buenos días, mi nombre es Rosangel Isabel y aquí estamos representando lo que es la historia y el arte. Porque el arte no es arte si no tiene historia. Y aquí podemos ver las caras de la patria de nuestro país, de la República Dominicana. Y vemos cómo se mezclan. Por ejemplo, podemos ver aquí a Mamatingó, a Emilio Prudom, a nuestros padres de la patria y a las hermanas Mirabal. Y a todas aquellas personas que aportaron para que nosotros hoy podamos ser llamados dominicanos y seamos libres e independientes. Excelente. ¿Algún otro joven quiere aportar? Y también, como dijo mi compañera, aquí podemos ver varias caras de las cuales, además de nuestros grandes padres de la patria, lucharon por nuestra identidad dominicana. Para que hoy fuesen los libres e independientes, pero pudiéramos tener nuestra cultura y nuestra identidad. Muchas gracias. Uno más que quiere agregar los varones. Vamos a darle chance también. Lo que quiero aportar es, con relación a nuestro proyecto de Cátedra Ciudadana. Vamos a este proyecto, vamos a este proyecto. En este proyecto podemos ver lo que son las diferentes batallas que se celebraron durante el periodo de la Primera República. Batallas que fueron necesarias para preservar nuestra independencia. Y hoy en día, lo que queremos fomentar en los jóvenes es el valor de ser una república independiente, autóctona, que se pueda valer de sí misma. Y con todos mis compañeros y compañeras, estamos aquí para defender eso y dar a conocer toda la lucha que se libró para tener hoy en día lo que es una nación independiente. ¿Una batalla de esa que más te llama la atención? La que más me llama la atención es la batalla de las carreras. ¿Esa está? En Peravia. En Peravia. Sí. ¿Jóvenes? ¿Y los dos colores representan qué en cada uno de estos? No, en realidad los tomamos porque fueron los colores preferidos de los muchachos que se esforzaron bastante. Debo dar gracias a todos ellos que estuvieron dispuestos a trabajar en esto. Junto con la profe Nicabri hicimos un gran esfuerzo, la verdad. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. ¿Alguno de ustedes que me quiera escenificar y marcar una de las batallas que más le llama la atención? ¿Alguno que me quiera marcar? Bueno, una de las batallas que a mí en lo personal me llama más la atención es la batalla de Tortuguero, que fue la primera batalla naval en todas estas que tenemos. Se dio por vía marítima y fue realizada desde el 15 de abril de 1844. En Azua, en Azua de Compostela, que en ese tiempo se decía así. Muy interesante. Gracias, mi amor. No es buena elección. Gracias. Lindísimo. Seguimos en la feria del Politécnico, tercera feria del Politécnico Gregorio Ivano Gilber, donde todos los jóvenes ponen en escena estos temas que ya están en el currículo, como la directora ya nos acaba de decir, solamente lo toman de acá. Ahora, entonces, pues con ello hacen diversas actividades y así nos presentan algunos temas. Joven, dígame usted de este trabajo. Aquí les presento... ¿Su nombre? Mi nombre es Dominic Michelle Hidalgo Montero, soy estudiante de Quinto a Contabilidad, en gestión administrativa y tributaria del Politécnico Gregorio Urbano Gilber. Aquí les mostramos nuestro proyecto acerca de las cinco primicias de Puerto Rico. Aquí podemos ver lo que es la fortaleza o el Fuerte San Felipe. Este es parte fundamental de lo que nos representa, de nuestra historia. El Fuerte San Felipe fue construido en el siglo XVI por los españoles, sirvió de prisión y en la actualidad es un museo donde se exhiben lo que son los cañones originales, apuntando hacia el Atlántico, los armamentos, ese número de armas antiguas y también las cápsulas secretas que se encuentran dentro de este. Tenemos también lo que es el faro, que fue construido por el general Gregorio Luperón, puertoplateño, por cierto, con el fin de guiar a las embarcaciones que se acercaban a la isla, a su travesía cerca del Atlántico. También tenemos el ferrocarril del Cibao, fue un ferrocarril construido por Ulises Heró. Este en sus inicios era solamente Puerto Plata-Santiago y luego Ramón Cáceres en el año 1906 lo extendió hacia Moca. Este ferrocarril fue construido con la finalidad de transportar las mercancías, debido a que es una manera más efectiva y más rápida de hacer esas transportaciones y también porque en ese entonces esa vía era muy accidentada. Entonces para cuidar lo que eran las mercancías se decidió construir este ferrocarril. Por aquí tenemos la iglesia de la Isabela y el cementerio de la Isabela, ambos se encuentran ubicados en la vieja Isabela, la antigua Isabela, en el municipio de Luperón. Estos son los restos de lo que hoy es la iglesia de la Isabela, también conocido como Templo de las Américas. Fue construido por los españoles también. En sus inicios se usaba para sepultar a los indígenas, pero en esa época sucedió, podemos llamarlo una pandemia, de un sinnúmero de enfermedades que resurgieron y ellos todavía no tenían el conocimiento suficiente como para afrontarlo, por lo que la tasa de mortalidad aumentó grandemente. Entonces por eso en este cementerio se sepultaban a esas personas, tanto indígenas como españoles, diferenciándolos en que a los indígenas le ponían con piedras un círculo y a los españoles se lo ponían como un poquito más ovalado para diferenciarlos. Esto es parte de lo que somos, parte de nuestra historia y considero que todos deberíamos interesarnos un poquito más en esto, ya que esto es lo que somos, somos Puerto Plata. Gracias mi amor, muy lindo, vamos a continuar, preciosa te quedó. Vamos a ver entonces, esta parte, vamos aquí. Ok, aquí primero, ok, la tatua de Gregorio Luperón, jóvenes, saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Su nombre? Jeremy y mi compañero Gregorio. Entonces nosotros les vamos a hablar de nuestro general, Gregorio Luperón, que nació el 8 de septiembre de 1839 y fue nuestro general de la guerra de restauración que se dio por la anexión a España. Nuestro compañero lo habla un poco sobre la guerra de restauración. Bien, como sabemos, la guerra de la restauración empezó el 16 de agosto de 1863. Este inició con el grito de Capotillo. Las causas de esta fueron la elección a España, como ya había mencionado antes, en el que Santiago Rodríguez y Gregorio Luperón, y un pro de hombres valientes, se enfocaron en liderar una nueva independencia para la República Dominicana. Porque como sabemos, estas personas ya habían vivido lo que fue la independencia y no querían perderla, sino que querían volver a tener un país libre e independiente que no estuviera bajo el yugo de ninguna nación extranjera. Es por eso que se dio la guerra de la restauradora, que duró del 1863 al 1865. ¿Sigue usted como joven pensando en esa independencia que debe tener la República Dominicana, librándonos de otras naciones? Efectivamente. Tenemos que tener nacionalismo y amor por nuestra patria, que fueron los valores que nos inculcó Juan Pablo Duarte cuando creó la Trinitaria. El romantismo por la nación y el nacionalismo por el patriotismo dominicano, que nunca debemos perderlo por ninguna potencia externa o ajena a nosotros como dominicanos. Todavía no estamos perdidos. La juventud después del pueblo genera y piensa. Mi amor, gracias. Seguimos aquí. Vamos a ver aquí qué tenemos aquí. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Maestra. ¿Cómo se llama? Adalgiza. Adalgiza, cuéntame qué tenemos acá. No, porque aquí tenemos una representación de lo que es una cocina dominicana. Ay, vamos a sentar chela de Adalgiza. Tenemos el fogón de este lado y también tenemos lo que es la tradicional cafetera, que son las cosas que nos identifican como dominicano. Así es. Bueno, pues, ¿y aquí tenemos qué Adalgiza? Una mesita con los utensilios de cocina, la cual utilizaban nuestros antepasados, la madera, el uso de la madera. Bueno, maestra, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están trabajando en esta tercera feria del Politécnico Gregorio Urbano Gilbert en la ciudad de Puerto Plata, con jóvenes en la sociedad nuestra, con jóvenes que están trabajando con la intención de hacer, de seguir haciendo una sociedad como debe ser. ¿Dónde vamos? Vamos allá, ¿ok? Para ahí. Sí. Vamos aquí a ver qué nos tiene gestión administrativa y tributaria, que es lo que anteriormente se llama... Ah, yo no necesito dinero, maestro. Aquí nos van a enseñar a manejar el dinero. Ah, buena, buena. Saludos, ¿cómo están? Sí. Bueno, si yo vengo con un problema, ¿quién me va a ayudar? Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Quién me dice? Ok, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Tramón Daniel. Parece un contable de verdad, Ramón. Ese que me va a representar a mí cuando yo tenga millonaria. Aquí estamos en Dagreco, una empresa de servicios múltiples, la cual se encarga de enlazar todos aquellos servicios de mayor necesidad aquí en la provincia de Puerto Plata en un solo lugar. Como sabemos, hay muchas personas que requieren o necesitan de servicios múltiples y no cuentan con el tiempo para visitar cada empresa o persona física por individual. Ahí es donde estamos nosotros que enlazamos todos esos servicios en un solo lugar para hacer la obtención de servicios más fácil y rápido. Bueno, continuamos. ¿Alguien más que quiera agregar alguna otra cosa? Vamos a ver. ¿Usted me dijo que sí? ¿Su nombre? Buenos días, mi nombre es Gabriela. Nosotros somos el área de recepción, nos encargamos de dar apoyo interno y externo de la empresa, información que el cliente necesite y dar apoyo a nivel administrativo. Muchas gracias. ¿Y usted? Mi nombre es Erika y somos recepcionistas de aquí, de esta empresa y nos encargamos de responder y pasar llamadas y organizar reuniones. Esta es la primera parte de una empresa, aprender la llamada telefónica, pero entonces luego pasar. Sofía, adiós. Mira, Sofía, Sofía, ven a saludar. Sofía, ¿cómo tú estás? El placer es mío. Muy buenos días, pueblo hermoso de Puerto Plata, los seguidores de esta hermosa mujer, Margarita, bellísima como siempre. Felicitar al Politécnico Gregorio Ivano Guilber por esta muestra de su tercera feria. Encantadora, sin desperdicio. Ahora mismo estamos en el área de administración, que es mi área, porque es mi carrera. Aquí no estoy solamente como Sofía, no bien grande. Estoy deleitándome también como gerente, ya que mi carrera matriz y mi doctorado es de gestión humana y gestión también de empresas. Les felicito, tanto a los directores, a los profesores, como a los estudiantes, que son la columna vertebral de este evento, por esta iniciativa. Estoy orgullosa de ser puertoplateña y orgullosa de ser egresada de este plantel también. Muchísimas gracias. Sofía, gracias, como siempre. Encontraste a ti una maravilla. Gracias. Por aquí. Jóvenes, ¿y ustedes cómo están todos? Y usted, esa joven tan linda, mire esa joven tan linda, vive. Soy la secretaria y me encargo de asistir a mis compañeros, apoyándonos en la distribución y planificación de la información. Además, soy un punto de referencia para las consultas, peticiones o problemas. Ah, una secretaria. Y alguien más quiere decir algo, quiere, pasamos, vamos a ver esta morena bella. Sí, también, ¿cuál es su función? Yo soy la encargada de servicio. Usted nos llama y nosotros le enviamos a la persona para ofrecerle el servicio. Y su nombre es Dafla. Muy bien, gracias. ¿Y aquí? Buenos días, mi nombre es Linda Libreña, yo soy la asistente de encargada de servicios. Yo me encargo de lo que es el protocolo y la organización de eventos, de redactar y corregir los documentos para el envío y también atender llamadas y canalizar los mensajes. Muchas gracias. Yo vengo por donde ella, la del protocolo y la que hace los eventos ella. Esa mujer maneja de todo, de todo. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenos días, yo soy la asistente de la gerente. Sí. Yo me encargo del manejo de la correspondencia y otros documentos como control, gestión, administración y clasificación de archivos digitales y físicos. Muchas gracias. Hay que hablar con la asistente de la gerente porque es la que me va pasando la gerente. Ya llegué a donde la gerente porque ella me dijo, pasa por favor. Mucho gusto, un placer conocerla. Mi nombre es Julia Silver y soy la gerente de la empresa de Agres por Servicios Múltiples. Mi función como gerente es garantizar la sorbencia y la seguridad de cada uno de mis trabajadores, supervisar sus trabajos, que vayan de acuerdo día a día, dirigir y dar propuestas para el crecimiento de nuestra empresa y mantener los presupuestos, mantener los presupuestos y disminuir los gastos de nuestra empresa a día a día. Muchas gracias. Ay Dios mío, eso de disminuir los gastos en las empresas, todo el mundo tocaba cuando disminuía los gastos. Seguimos en la tercera feria del grado de Urbano Gilbert, joven, y usted me dijo él y que se va y no me dice nada a mí. Nada. Bueno, mi nombre es Félix y soy el encargado de Contabilidad y Recursos Humanos y quisiera dar a luz de un recorrido por nuestra visión, visión y valores de la empresa. Nuestra misión de Agres por Multiservicios es brindar a nuestros clientes el más eficaz y rápido servicio, sin perder la profesionalidad. Así el cliente se siente a gusto con nosotros y con lo que somos, una empresa de calidad y experta responsabilidad. Nuestra visión, ser una institución más sólida económicamente, que pueda llegar a enlazar muchos más servicios, a llegar a ser un puente eficiente y accesible para los clientes, expandiendo nuestras fronteras fuera de la provincia, para ser un puente de las personas que lo necesitan. Y no nos olvidemos de nuestros valores corporativos, que son responsabilidad. Hay que tener responsabilidad en una empresa. Compromiso. Tenemos mucho compromiso y no nos olvidemos del profesionalismo. También tenemos la tolerancia. La tolerancia. Gracias, mi amor. Muy amable. Continuamos. Gracias a todos. Les felicito por su trabajo. Seguimos. La tercera feria. Margarita, como tú puedes notar, esas son los modelos de empresa que los estudiantes de término, pues, aprenden a desarrollar sus destrezas y sus habilidades en el módulo empresarial. Para cuando ya vayan a los trabajos, a la necesidad. Claro. Entonces, algo bueno es que hay un módulo que ellos tienen que desarrollar en la empresa, y las empresas, gracias a Dios, nos han dado toda la oportunidad, han abierto las puertas para que ellos puedan desarrollar ese módulo y ya estar preparado para insertarse al campo laboral. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos. Desarrollo de administraciones de aplicaciones informáticas. Aquí se desarrollan lo que son páginas web de un bachillerato, lo que es tecnología, programación, reparación, instalaciones, base de datos. Y ahora va a haber una muestra de todo lo que nosotros desarrollamos aquí. ¿Me recuerdo? Bienvenido. Gracias. Los muchachos lo van a dar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien. Seguimos. Hola a todos. Buenas tardes. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Pueden pasar por aquí con sus compañeros. Gracias. Para que se instruyan. Muchas gracias, muchas gracias. Ya estamos aquí. ¿Qué nos van a ayudar? ¿Qué vamos a hacer cuando llegamos aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días. Nosotros somos el departamento de reparación. Prácticamente lo que hacemos aquí es que usted nos trae un ordenador y se lo reparamos o le damos mantenimiento gratuitamente. Lo limpiamos como está haciendo mi compañero aquí. De este lado está la reparación. De este lado explicamos para lo que le interese los componentes de un ordenador. Todos los componentes se los explicamos para que se vaya más o menos con la idea de lo que hay. Comenzamos por la fuente de alimentación que viene siendo la que regula la energía eléctrica cuando entra. Repertiéndola como la lista de ordenador. Por ejemplo, a la placa base le manda 12 voltios, que es lo que necesita para funcionar. Y al procesador que está debajo del disipador, que viene siendo comercial del ordenador, le manda 5 voltios, que es lo que necesita. Aquí están los puertos de conexión PCI, que es donde te conecta una tarjeta gráfica o un puerto de USB que quiera conectarle. La memoria RAM, que sin ella el ordenador puede encender, pero no va a funcionar. Que son una memoria que significa que debe mandarle información al procesador mucho más rápido que el disco duro. Muy bien. O sea que uno va edificado. Sí. O con el ordenador para la casa ya edificado. ¿Alguien más que me quiera decir alguna otra cosa más? Vamos a ver. Vamos a pasar por aquí. Sí. Jóvenes, fíjame usted su nombre. Buenos días. Mi nombre es Wilbur. Sean bienvenido al departamento de diseño de página web. En esta ocasión nuestra página web está creada con el propósito de enseñar el puerto y algunos proyectos. También mostraremos algunas imágenes o ilustraciones referentes a las páginas que han creado a algunos de nuestros compañeros. Adelante. La primera página es el medio ambiente, la segunda es el restaurante o comida referente a ello, y la tercera es el juego referente a ello. También le mostraremos lo que es el Pro Ember, que significa Proyecto Ember. Adelante. Esas son algunas ilustraciones que hemos creado para que puedan ver. Y le mostraremos algunas imágenes sobre nuestra aula, tanto de quinto y sexto de informática. Adelante. Quinto. ¿Qué vemos ahí? Y sexto. Imágenes. Esas son imágenes e ilustraciones de quinto. Ahora este sexto. Perfecto. Muy bien. Y esa es nuestra página. Gracias a alguna duda o ayuda que necesiten, aquí estamos. Gracias. Gracias por la información. Muchas gracias. Continuamos. Por aquí continuamos. Me dicen que seguimos por aquí. Jóvenes, ¿cómo están? Salude usted. Hola, hola. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nosotros somos encargados de la instalación del sistema. Y en esta ocasión les enseñaremos a cómo instalar Windows desde la BIOS. Pasaremos con mi compañero, el cual les hablará de cómo instalar el Windows. ¿Su nombre? Yo, Andy. Un placer. Bueno, primero que nada lo que uno necesita para entrar al Windows es tener la memoria. En ese caso la memoria está aquí atrás. En la memoria tenemos que tener el Windows el cual uno quiera. En ese caso creo que tiene el 8, tiene el 8, ¿sí? Y tiene que ser en el archivo ISO. El archivo ISO no lo consigue en la página en la cual está el sistema. En este caso es de Microsoft. Bueno, ya a partir de aquí lo que uno debe hacer es que la computadora está prendida. La podemos apagar y la prendemos rápidamente. Cuando la prendemos tenemos que entrar al modo de boteo que es con el F2. A partir de aquí aparecerá todas las configuraciones donde es la BIOS, donde podemos cambiar la configuración, la seguridad, el idioma, bueno, de alguna cosa porque mayormente el BIOS vende en inglés. Bueno, a partir de aquí aparece la memoria. En este caso la memoria está abajo y uno tiene que subirla porque está arriba para que no permitan entrar al Windows. En ese caso uno la sube con la D. Esa es la 1 con USB device, la va subiendo con la D. Subir, la subimos. A partir de aquí lo que uno debe hacer es salir con Scape y se reiniciará la computadora. Después de aquí lo que pasará es que empezará con el proceso de instalación de Windows. A partir de aquí aparecerá qué idiomas queremos poner, la ubicación, nuestra preferencia. Y uno va a poner nuestros datos y vamos configurando Windows como uno quiera. Muy bien, muy bien, muy interesante, muy interesante. Aprendiendo, vamos aquí. Continuamos, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué vamos a aprender aquí? ¿Qué nos enseñan acá? Bien, sean bienvenidos a esta área de la programación de software. Aquí nosotros trabajamos con los equipos y con los sistemas de empresa más avanzados aquí en el Politécnico Gregor Urbano Gilbert. Pueden elegir entre esta serie de proyectos que tenemos aquí. Cada uno tiene un enfoque diferente y cada uno tiene un propósito en particular. Así que sean bienvenidos. Esta es su área, pueden elegir el de su preferencia. Gracias. Usted tiene, podemos elegir preferencia, pero usted tiene alguna consejería, alguna sugerencia de lo que yo quisiera, por ejemplo. Bueno, tenemos diferentes propósitos. Por ejemplo, este programa de aquí es un amplio sistema de empresa enfocado en altas organizaciones, entre ellas Jumbo. Y en este de aquí nosotros tenemos lo que es el máximo control de ciberseguridad informática, con prevención de robos, asimismo de penetración al software, entre otros ataques informáticos de alta capacidad. Bueno, gracias. ¿Alguna otra cosa más que alguien quisiera decirme? Gracias. Tenemos una dinámica y es que si usted quiere, tenemos una dinámica y es que si usted quiere alguna explicación del sistema en sí, usted puede elegir alguno de los dos monitores o la PC y el creador se lo va a explicar. Muy bien, interesante. Elija uno. La tecnología. Ah, ¿que elija uno? Sí. ¿De lo que está aquí, acá o allá? Eso es. Bueno, él me dijo que este era de buena, yo prefiero este. Ok, este sistema es de nosotras. Nos enfocamos en la empresa Jumbo. ¿Este es de ustedes? Sí. Ah, excelente. Vamos bien, vamos bien. Comenzamos con el login, o sea, el inicio de sesión, donde usted introduce el nombre del usuario, su contraseña y una sucursal. ¿Por qué la sucursal? Porque sabemos que Jumbo, la misma variedad de productos que ofrece en Santo Domingo, por ejemplo, no es la misma que hay aquí. Entonces, cuando usted elige una sucursal, lo que está haciendo es extendiendo o achicando la tabla de productos según la sucursal que escoja. Entonces, entramos al sistema. Este es el menú principal. Este sistema lo que hace es manejar los inventarios. ¿Cómo así? Jumbo recibe productos de algún proveedor. Esos productos alimentan la tabla de proveedor. Y cuando yo le vendo a un cliente, entonces la tabla de proveedor se va vaciando y este a su vez alimenta el punto de venta. ¿Por qué? Porque yo estoy generando ingresos. Entonces, en nuestro sistema se encuentran las consultas, registros, mantenimientos, información, por si necesita ayuda en el sistema, herramientas. Entonces, todos necesitamos herramientas para trabajar y la configuración que le permite cerrar la sesión o cambiar de usuario. Ahí también podemos buscar, si la empresa puede buscar, si le faltó un producto, si ya los productos que habían se agotaron, cuánto quedan. Exactamente, todo eso. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Preguntar directora? ¿Cómo es? ¿Es un muchacho tecnólogo? No, me llevan. Nos llevan mucho. Nos llevan. Pero lo bueno es que nosotros lo reconocemos. Eso es lo mejor. Continuamos. Que no pasarnos, ¿verdad? Vamos a... Continuamos en la tercera feria. Chicos, muchas gracias. Sigan siendo esos muchachos que necesita el país. Gracias. Nos vemos en la próxima feria. Muy felicidad. Gracias, gracias. Seguimos en la tercera feria. En un recorrido completito, señores. Gracias, señor. Ay, ay, ay. Gracias, señor. Vamos a ver, jóvenes, saludos. ¿Cómo están? ¿Qué me dice lo que estamos haciendo aquí? Este trabajo tan lindo. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos de Quinto A de Contabilidad. Estamos representando la seguridad vial y los que son los vectores representándolos aquí, en esta maqueta. Y pasaremos con mi compañero Junior, que les hablará más sobre la seguridad vial. Vamos a ver, Junior. Bien. La seguridad vial se encarga de prevenir y o minimizar los daños provocados por un accidente. Existen dos tipos de vectores. Dos tipos de seguridad vial. La seguridad vial activa y la seguridad vial pasiva. La seguridad vial activa se encarga de evitar que suceda el accidente. En cambio, la seguridad vial pasiva se encarga de que cuando ya suceda el accidente, haya el menor daño posible. Bueno, aquí también podemos ver algunos tipos de vectores y algunos tipos de ángulos dentro de lo que es esta maqueta. También podemos ver lo que son señales de tránsito. Así como dijo mi compañero, que pertenecen a lo que es la seguridad activa. Aquí podemos ver en este señal de tránsito cuando es un símbolo de H. Esto significa que hay centro médico cerca. Por lo tanto, también vemos la señal de tránsito que es no total rocina. Vemos diferentes tipos de... Vemos varios semáforos, ya que esto conlleva tres tipos de luces. Lo que son las luces verdes, amarillas y rojas. Ya que esto tiene una definición consigo. Y es que la luz roja es alto que espere su tiempo para poder pasar. Mientras que la amarilla es reducida a la velocidad. Mientras que pasa la luz verde que es libre tránsito. También vemos las calles, que las que están con líneas blancas significan que es de una sola vía. Mientras que las líneas amarillas son doble vía. También brevemente tenemos varios tipos de vectores, como son los vectores concurrentes. Aquí vemos ejemplos, vectores lineales, vectores autonormales, vectores obnormales, vectores libres, vectores opuestos. Que ya son estos cuando uno sube, cuando una calle va hacia la derecha y el otro vector viene hacia la izquierda. Muchas gracias. Gracias a ustedes jóvenes por esta explicación tan bonita, tan significativa. Uno aprende aquí, se acuerda, ¿verdad? Las cátedras ciudadanas, el tema de ellos, la seguridad vía, ¿verdad? Concatenada con las matemáticas. Excelente. Y aquí, aquí que tenemos, yo entiendo estas cosas, pero para eso están los jóvenes. Saludos. Primero que nada, buen día. Tal y como vemos aquí, y como vemos aquí, nosotros podemos hablar sobre los vectores. Pero hemos decidido, de manera ya directa, hablar también sobre la educación vial, debido a que República Dominicana, aunque muchos no lo sepan, dentro de los países que están en la ONU, representa el segundo lugar, o tiene el segundo lugar en el país que más accidentes de tránsito tiene. Entonces, por esta razón, hemos decidido hablar sobre estos dos temas que van de la mano, porque la matemática la vemos en la vida diaria. Y por esta razón, vamos a hablar sobre la educación vial, la seguridad vial y sobre los vectores. Es bueno resaltar que la seguridad vial es un conjunto de conocimientos, de normas, de conductas, que garantizan el buen o una seguridad total a la hora de transitar. Ahora vamos a pasar con los diferentes tipos de señales, que son los que podemos ver dentro de la maqueta. Es bueno resaltar que las señales de tránsito se clasifican en dos, las horizontales y las verticales. Las verticales son las que están básicamente pintadas en la calle, que si ustedes ven, van de manera horizontal, mientras que las verticales son los posters, que, tal y como están, son verticales. Ahora mi compañera les va a continuar hablando sobre los diferentes tipos de señales de tránsito. Buenas. Bueno, para empezar, existen varios tipos de señales de tránsito, la cual podemos ver en la maqueta. Por ejemplo, podemos destacar la señal de stop que este para. En esta señal podemos ver que esta sirve para las personas que van muy rápido o cuando van en vía contraria. Esta puede servir ya que cuando una persona va muy rápido, esa señal está ahí para identificar esa parte. Por ejemplo, aquí, los dominicanos, van muy rápido, entonces esta señal no puede servir para eso. También está la de no estacionarse. La de no estacionarse, esa señal sirve para cuando una persona quiere estacionarse en un lugar y no se puede porque esa señal está ahí. Porque por ahí pasan vehículos, ya como está aquí, no pueden representar el Caribe Tour. Por ahí pasa el Caribe Tour y esa señal está para que no se estacione. También está la de no dar vuelta en U. La señal de no dar vuelta en U sirve para que las personas cuando están manejando o algo por el estilo, no pueden dar vuelta en U así, o sea, por acá. O sea, o tienen que seguir por aquí o derecho. También está la de los carros que no pueden literalmente cruzarse o tienen que esperar que el otro pase o tienen que irse por esa vía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora yo voy a proceder a hablarles sobre los vectores ya antes mencionados. Bueno, los vectores son aquellas magnitudes que poseen una dirección y un sentido. Decidimos hacer estas calles porque los vectores los encontramos en todos los lugares. Y básicamente lo tenemos enfrente pero no sabemos qué son. Entonces, por ejemplo, un vector es toda dirección, o sea, toda calle que tiene un sentido, o sea, un lugar de llegada. Por ejemplo, está este carro que básicamente esa es su dirección y su sentido es llegar a Caribe Tour. Entonces, este otro autobús es aquel que se va a dirigir a la escuela, entonces su dirección es la calle y su sentido es la escuela. Entonces, debemos de saber todo esto porque básicamente los vectores y todo lo que se encuentra en matemática lo encontramos en todos los lugares, o sea, en general. Nosotros somos de enfermería y básicamente todo lo que sabemos es gracias a la matemática y obviamente lo socializamos con lo que es la enfermería. Gracias. Gracias a las chicas que nos han enseñado de tránsito, de señales, nos han enseñado de direcciones. ¡Eh, Luis! Venga para acá, Luis. Luis anda por aquí en la feria también. Sí, vamos Margarita. Vamos a continuar aquí, vamos a conversar con Luis un momentito. Vamos a ver, chicos, me voy a poner... ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo están? Hola, ¿está bien? Muy buenos días. ¿Su nombre? Yo soy Ashley. Ashley, vamos a ver. Es un placer. Nosotros somos el grupo de Sexto B de Informática y aquí les estaremos explicando sobre el límite y la derivada en matemáticas y también la importancia de la tecnología, en este caso la informática, en la educación vial. Lo primero que tenemos que saber es qué es el límite. El límite es toda aquella cosa que tiene un principio y que tiene un final y por lo mismo tanto tiene un punto intermedio. En este caso, entre semáforo, tenemos aquí que podría ser el principio, el punto Y, y tenemos aquí el final, que podría ser el punto X. Pero en el medio tenemos el punto D o A, que vendría siendo la derivada. Una constante que no cambia. Tenemos aquí las señales de tránsito que nos califica diferentes tipos de cosas, por ejemplo, zona escolar, que son las que se ponen cerca de las escuelas. Tenemos no estaciones para áreas y límites privados. Y paren, para que los teatonales sin coche paren en una zona registrada. ¿Por qué tenemos la banca en París? Eh, tenemos la banca porque ya no se puede parar. Tiene que ir más lento. Ok. También en esta parte aquí tenemos una señal de no girar hacia la derecha. O sea, que los cuadrantes camino no pueden simplemente girar a la derecha porque esta calle es de una sola vía. Les paso a mis compañeros para que les expliquen. Continuamos. Luis quiere preguntar. Vamos a ver. Este carro se le pasó adelante a la ambulancia. Y además de eso se paró en esa línea blanca. ¿Es correcto? No, no es correcto. ¿Qué? Lo primero es que cuando una ambulancia va pasando, los demás coches deben abrirle el paso en el círculo medio. Por eso siempre que va una ambulancia se debe hacer un espacio aquí para que crucen. Y está incorrecto que se pare aquí porque esta es la zona de los peatonales para cruzar cuando está en rojo. ¿Están en eso los muchachos? Luis, ¿no le pudo estar en el pleito? Dígame. ¿No le pudo estar en el pleito? Muy bien. Me gustaría que los jóvenes le expliquen ahora cómo funciona el circuito para operar un semáforo. Espérense, no me lo pongan en apuro esos muchachos. Déjame ver. Déjame ponerme para este lado y yo. Espérense. ¿Quién va? Vamos a continuar. ¿Es el ayuntamiento que lo diría allá en la sala de ayuntamiento que se coloca a los semáforos? ¿O es otro sitio? Que los semáforos se planifican a través de un sistema. En este caso nosotros lo hicimos a través de Arduino que podemos ver un sistema de dos semáforos. Como el que trabaja convencionalmente, este cuando está en rojo, aquel estará en verde. Y aquel cuando está en verde, este estará en rojo. Los semáforos convencionales trabajan con un sistema que está una placa que es lo que lo controla, e implementado en el mismo semáforo. Pero como no tenemos espacio para tener un semáforo convencional, lo trabajamos a través de lo del Arduino. El Arduino no es más que una placa que nos permite controlar a través de un código fuente, que lo trabajamos a través del software a través de una computadora. En este podemos ver que aquí tenemos la parte que es una protoboard. Aquí está el board que es el Arduino, que nos permite con los códigos mandar las pulsaciones a los semáforos para que duren los segundos que nosotros necesitemos. En este caso, el semáforo, por ejemplo, en verde y en rojo duran 5 segundos. Y en el amarillo dura 2 segundos. Aquí podemos ver que el kit de Arduino, que es lo que nosotros aprendimos con esto, trae muchísimas piezas, entre ellos LED, resistencias, etc. Aquí nuestro compañero le va a pasar, va a explicar la parte que nosotros debemos utilizar para crear el semáforo. Primeramente, para el cambio de hora de los LEDs de los semáforos, se necesita una computadora para programar el sistema de Arduino, que se hace por el mismo sistema de Arduino que trae. Para los segundos intercalados que tiene cada uno de los semáforos, se calcula por milisegundos. Es decir, que si un bombillo necesita durar 5 segundos, debe de ser 5 mil milisegundos para que el programa pueda reconocerlo. En este caso, para elaborar este Arduino, necesitaríamos la placa madre, que es la placa del Arduino, y el Vombor, que es donde nosotros colocamos cada uno de los circuitos que vamos a utilizar. En este ejemplo, tenemos los semáforos. Para esto, la placa transmite una pulsación de 5 voltios, que regula las resistencias, es lo que regula la cantidad de voltios que pasa hacia las luces LED para que no se queme. No siempre, pero a veces, la placa tiene algunos fallos y manda de 10 y 15 voltios, y en ese caso, entra la resistencia, que es lo que fija que la corriente, los voltios, sean fijos y no vayan subiendo ni bajando para que los bombillos no se queme. Usted dice que es una computadora. Yo sé que no es el ayuntamiento. El ayuntamiento la gestiona, pero la computadora automáticamente hace el cambio. Probablemente si yo voy a la calle y se apaga el semáforo, entonces, ¿no es una computadora? En ese caso, es por la electricidad. Para la computadora necesitamos electricidad. A ver, pero tú no puedes comer eso, muchachos. De eso, tú estés tranquilo. La electricidad pasa hasta la placa. La placa también tiene resistencias integradas, que son lo que regulan sobre la corriente del... ¿Por eso se apaga ese semáforo? No, se apaga por la falta de energía. También se podría dar el caso que, por ejemplo, la resistencia, su función es controlar el voltaje. Algunas veces, la energía que llega, por ejemplo, a nuestros hogares y cosas, notamos en los bombillos un pequeño subidón o un pestañeo, es cuando hay un subidón de energía, o sea, hay un pico de energía. Entonces, en los semáforos se podría dar el caso de que este pico de energía quema una resistencia o un buffer de lo siguiente. Entonces, esto, para que no queme el semáforo completo, lo que hace es que se, vamos a suponer, se queman ellos para proteger al resto del semáforo y así, para no perder... O sea, es como una pérdida, pero no total, porque se va a perder esa resistencia, pero no se pierde el semáforo en total. Es un tipo de protección que se utiliza en la mayoría de cosas que tienen que ver con sistemas y con cosas que tienen que ver con energía. La energía es muy insegura. También para ellos necesitaremos capacitorios de estos, que son los que transmiten la cantidad de calor que pueda crear el sistema. Estos son... Hay dos tipos. Hay que son de estos que son por... por energía que es la... la soporta dentro, que son por medio de cables que necesitan una placa de hierro. Y traen esto, que trae su placa de hierro, pero estos son ya por ondas. Esto, el calor, lo transmite por ondas y cuando esto se quema, entonces hay un fallo en el sistema y el sistema lo que hace para no dañar todo el equipo, lo que hace es que se apaga. Bueno, chicos, muchas gracias. Díganme una cosa, ¿qué es lo que ustedes van a estudiar cuando ustedes sean un chino más grande? Porque ustedes van a ser... Díganme, cuéntenme a ver. Lamentablemente no será esto. Yo quiero estudiar... Quiero estudiar desarrollo de software. Bueno, esto está muy bien. Va por la misma línea. Yo quiero estudiar ingeniería del sistema. Y el sistema y la joven... Yo quería... Bueno, yo quiero estudiar ingeniería en informática. ¿Informática? Podría ser analista de datos. Ah, analista de datos. No, no, esto es un equipo. Esto es un equipo para una empresa. Preparado. Seguimos en la tercera feria. ¿Aquí voy ahora? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es? ¿Qué tenemos aquí? Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Buenos días. Vengo acelerado. No importa. Buenos días. Nuestra maqueta trata, como podemos ver, de la Cátedra Ciudadana. ¿Qué? Trata de la Cátedra Ciudadana. Trata de la Cátedra Ciudadana. Trata sobre la educación vial. Ajá. Entonces, aquí tenemos calles representativas, que son Avenida Circunvalación Sur, Avenida Pedro Clisante y Avenida José Eugenio Cunhat. Entonces, aquí mi compañera le va a decir sobre las señales y su importancia. Bueno, esto corresponde a la seguridad vial. Esta se garantiza y proporciona la seguridad a los peatones, tanto como a los conductores. La seguridad vial. Se encarga de formentar y garantizar la seguridad tanto del peatón como de los conductores, a través de lo que podemos ver, las señales. Las señales, en este caso, solo encontramos dos tipos. Aquí, que son las reglamentarias, como son stop, no girar hacia la izquierda, no cruzar en U. Solo tenemos esos ejemplos. Las reglamentarias son aquellas señales que, si no son cumplidas, se da una infracción al conductor o al peatón que no la cumple. También están las señales que son de advertencia o peligro, como son la de cruce de peatón y la de curvas, que hay curvas a cruzar. Bueno, gracias, chicos. Dígame usted, ¿qué va a hacer cuando sea más grandecito de ahí? Yo quiero seguir estudiando con el área de informática sobre, no sé, programación o algo por el CIN. ¿Y usted? Yo también quiero seguir con el área de informática como ingeniería en sistemas. Muchas gracias. Continuamos. Tercera feria. Tercera... ¡Ay, sí fue verdad! Bueno, directo. Bueno, vamos a ver continuamos en este proyecto. Aquí tenemos, chicos, saludos. Hoy día, nosotras somos, esta es la maqueta de matemáticas. Nosotras la representamos del área de enfermería y el área de informática. Esta maqueta trata sobre lo que es la educación vial y la seguridad vial y las señales de tránsito. Bien, la seguridad vial es aquel conjunto de acciones que promueven la seguridad al transitar. O sea, estas ayudan a disminuir los accidentes en las calles. Bueno, ahora yo les voy a decir qué es la educación vial. Es aquella que promueve la seguridad al transitar simplemente. Bien. El objetivo de la educación vial es simplemente reducir el riesgo de accidentes de tránsito. ¿A través de qué? A través de charlas y promoviendo a la comunidad y a las personas de que deben de llevarse de las señales de tránsito que para eso están. También estas se aplican para todos, pero especialmente debemos aplicarlas en el consorcio de motoconchos, ya que ellos son los que más están expuestos y los que más circulan. También porque es para prevenir accidentes y podemos tener el claro ejemplo que es como la calle del Javier, que a pesar de que hay varios semáforos, algunos motoconchos pasan el semáforo estando en rojo o habiendo a MED presente. También hay un problema que debemos respetar mucho, que es los caminos de la cebra, que es para que los peatones, para las personas, los civiles como nosotros, pasemos mientras la luz esté en rojo. Pero en vez de ellos respetar y ponerse detrás de estos caminos, se ponen encima de ellos y nosotros como civiles no podemos cruzar a pesar de que esté en rojo. Entonces las normas aplican para todos, pero debemos enfocarnos más en esto, ya que es lo que está causando más caos, caos en las calles. Gracias. ¿Y ustedes van a ser vicepresidenta o vicepresidenta o senadora o algo? Bueno, si se presenta, obviamente sí. Hay que aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Bueno, gracias. Continuamos, continuamos. Jóvenes, ¿cómo están? Bien. Nosotros nos dejó hablar sobre la educación vial y la concientización de la misma y trabajamos con Arduino, con el semáforo, la concientización vial en la República Dominicana y también lo que es la educación vial debería tratarse más, ya que las personas no respetan lo que es los semáforos y lo que son los motoristas siempre se van en carro. Esta maqueta fue en colaboración con dos, el área técnica y nuestra materia de matemáticas. En general, nosotros representamos la falta de señalizaciones que hay en esta calle, en la manzana de la escuela, donde es primordial tener señalizaciones que especificen que hay que tener sumo cuidado en el momento. Hemos tenido varios inconvenientes por la falta de señalizaciones y es importante resaltar eso. Me parece usted como una diputada y ella me parece como una vicepresidenta de la República. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Aquí somos empresarias. ¿Tal vez en el futuro? Tal vez. Continuamos. Porque aquí están los futuros. Claro que sí. El futuro del país entero está aquí. Continuamos en la tercera feria del Politécnico, el Coro Urbano Gilbert, aquí en Puerto Plata. Estamos con la directora del centro, Ana Guzmán. Nos quedan estos dos estando y luego pasamos al gastronómico y al huerto escolar. Nadie quiere quedarse, Margarita. Saludos, ¿cómo estás? Nadie quiere quedarse. ¿Qué me dice? ¿Qué me atiende? ¿Qué me habla? Ah, vamos a ver. Joven, ¿y usted? Muy bien, gracias a usted. Bueno, este es el área de biología, citología e histología. Es decir, que explica lo que es el cuerpo humano, las células y los tejidos. ¿La histología? No, la biología. ¿Y qué es la histología? La histología es un área donde... ¿Puede Marí, nos lo explica? ¿Puede Marí, ven? Marí, ven, explícanos para poder entender. ¿Qué estamos? Yo le dije que la biología... La histología son los tejidos, la citología son las células, como pueden ver aquí. Cada sistema está compuesto por tejidos. Cada uno de ellos tiene una función vital. Si uno de estos falla, todo el cuerpo falla. Los sistemas son vitales para la biología. Podemos ver diferentes maquetes de diferentes sistemas. Uno de los más comunes es el sistema respiratorio. Ya que este, cuando se ve afectado, nos puede causar graves problemas. Ya que, como sabemos, los pulmones son uno de los órganos más vitales. Entonces, hay varias enfermedades, como podrían ser las enfermedades de las vías respiratorias. Las vías respiratorias son aquellos conductos por donde entra el oxígeno y lo distribuyen en todo el cuerpo. Ahora, cuando estas se ven afectadas, pueden estas enfermedades causar diferentes, como el asma, que es una enfermedad crónica pulmonar. También, podemos ver que están describiendo cada parte de todo esto. En los sistemas, y en especial en el área de enfermería, es un área muy bonita, que si le ponemos educación, podemos florecer. Gracias. ¿Será enfermera, entonces? Yo quiero estudiar medicina, pero es una buena base para entrar a la universidad. Muy bien. Continuamos, continuamos de aquí. Zonas protegidas, vamos aquí en esta área. Jóvenes, saludos, ¿cómo están? Hola. Cuénteme, ¿de este proyecto, de este stand, lo que te estamos exhibiendo acá? Aquí hicimos algunos productos químicos, como en este caso, el antibacterial. Tenemos suavizante, tenemos exfoliante. Estos son más envases del suavizante y jabones de glicerina. Él les va a presentar acerca del jabón, o sea, del suavizante. Esto aquí, como podemos ver, es un suavizante, lo cual utilizamos para la ropa. Y este está hecho de colorante, producto para el cabello, el tratamiento y un poco de glicerina. Ustedes han hecho estos productos en base a eso. ¿Y ustedes en el futuro se ven haciendo este tipo de productos que tienen en la mesa, o es algo del momento? Nosotros consideramos que es bueno aprender de varios temas, y más cuando influye en lo académico, como en este caso, que es saber preparar algunos productos hechos de algunos químicos, que en este caso son naturales, porque la mayoría de las cosas son productos naturales, ya que estamos trabajando la contaminación química en el medio ambiente. ¿Puedes repetir la prueba? No, decía yo que si ustedes van a verse en el futuro, si van a ser químicos. De momento no tenemos planeado eso, pero como mi compañero anteriormente había dicho, es bueno aprender de todo un poco, ya que en el futuro no sabemos de qué nos tocará vivir. Y por eso es importante, ya que si no ejercemos un trabajo ya de la carrera que hemos hecho, podemos emprender con este negocio. Un plan B. Un plan B. Claro, porque en esta vida el conocimiento nunca está de más, saber de todo es bueno, y además, si en caso que uno ve que puede tener futuro con esto, uno podría conseguir el permiso y un laboratorio, emprender un nuevo negocio. Bueno, un emprendurismo, un emprender. Gracias, jóvenes. Bueno, directora, yo vengo con una funda más tarde, porque a mí hay que darme el recaudo que yo vi una cosa, químico para lavar. Yo vengo ahorita. ¿Eres naturales aprenden a hacer todo esto? La joven que prepara esto ya lo mercadea y tiene su propio... ¿Le aprendió acá? No, ella lo aprendió por su cuenta, pero ella lo mercadea, tiene su propia etiqueta y ella lo promociona, no sé si por las redes sociales, algo así. Y hace algo con ello, vende. Claro, vende bien. Sí, claro. Un plan B, los muchachos lo dijeron ahí, que van a hacer un plan B. Son de otras áreas, que no son de química o médico, eso es una forma de ganar dinero por otros medios que no sea su carrera propiamente dicha. Excelente, muy bien. Mientras tanto, ponen su negocio y con eso se pagan su universidad. Ay, mi bien. Precisamente ese es el propósito de los politécnicos, que los estudiantes aprendan a hacer algo para ellos sobrevivir si no pueden ir a la universidad o ayudarse a pagar la universidad. Por eso la gran demanda de los politécnicos de estudiantes y nos da pena decirles, ya no caben más, porque entonces todos quieren venir. Señor Presidente, más politécnico para Puerto Plata. Seguimos en la tercera feria, seguimos en la tercera feria. Ah, que nos falta algo aquí, me dice la chica. Me dice que me faltó algo aquí, dice ella. Cuénteme a ver, ¿qué me faltó? Bueno, nosotros aquí estamos en este último periodo trabajando con lo que son las áreas protegidas, en las cuales tenemos la que son el Parque Nacional de Monte Cristi, el Lago Enriquillo, aquí tenemos el Parque Nacional de los Haitises, el Parque Nacional de Jaragua. Y todos estos son importantes, ya que son reservas y se cuidan mucho, para evitar que su medio ambiente se agote y que estos salgan afectados. Durante el proceso de nosotros realizar estas maquetas, lo que tratamos de hacer fue usar lo menos plástico posible y materiales dañinos. Como pueden ver, para las montañas utilizamos papel usado, o sea, de cuaderno, cosas así, cartones, y tratamos de reciclar lo más posible, que es lo que queremos en esta feria. También tenemos lo que es nuestro último proyecto, que fueron unas revistas hechas por nosotros mismos, sobre los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos, en donde tratamos de plasmar nuestro mayor esfuerzo, para que la otra persona que la lea se empape de estos conocimientos, y haciéndolo de una manera que se vea bien y bonito. Gracias, mi amor, muy amable. Les felicitamos. ¿Le toca una, Margarita? ¿No le toca? No me voy a quejar antes de la cámara, porque no voy a hacerlo, pero ya yo voy en queja. Es verdad, casi en queja, porque yo veo que no te están dando nada y todo el mundo quiere que tú vayas a la boda. Es con gusto. Gracias, es con mucho gusto que lo hacemos. Continuamos, casi ya en la parte final de este recorrido, con la directora y los jóvenes y los universos están, que tienen instalados aquí. También el Politécnico Gregorio Urbano Guilherme. Aquí están la gente de idioma, ya ustedes saben, las profesoras. Me conmigo, porque no hay nada, así que yo les dejo con ellas. No te mando, directora, no me dejes sola. Estamos aquí. Chica, ¿cómo están? Estamos bien, gracias a Dios. Bien, en estos posters podemos ver el autotrabajo de todos los estudiantes, todos colaboramos, gracias a Dios. Aquí podemos ver recreados algunos de los trailers de algunas películas dominicanas. ¿Para qué? Con el objetivo de conocer el cine dominicano. Entramos bien a fondo, podemos ver también la recreación, la edición. Lo hicimos de una forma que se viera representable, porque el cine dominicano debe ser representado de una forma muy alta. Debe estar en un pedestal. Muchas gracias. Allá adentro ustedes van a encontrar a los chicos en su video explicando los trailers de la película en un video. Vamos a ver, pasamos a ver con los chicos el trailer de la película. Para ver, vamos a ver, jóvenes, que me ayuda. Hasta la directora, aquí parece que me van a dar algo, directora. Creo que aquí no va a salir algo. Aquí no va a salir algo. Vamos con los trailers primero, para que nos ganemos bien el azul. Vamos a ganar. Vamos a ver, jóvenes, díganme ustedes, ¿cómo está mi amor? Muy buenos días, mi nombre es Arianna, representando el área de informática aquí en Lenguas Modernas. Estamos haciendo una exposición de unas maquetas con referencia a lo que son las casas típicas de campo. Como pueden ver aquí, la mayoría de veces en las casas de campo son hechas con madera y son o rosadas o azules. También siempre como techo tienen zinc o paja, como pueden ver en este ejemplo. Y algo que las caracteriza es que siempre están en un ambiente natural. Están rodeados de hierba, de plantas, etcétera, etcétera. Mi compañera. Continuamos. Joven, ¿cómo está? Hola. Mi nombre es Ori, un placer. ¿Cómo le hablan maestro? Bien. Cuénteme de este proyecto, lo que usted tiene acá. ¿Desea que le hablen inglés o en español? Bueno, si usted quiere hacerlo de la manera, que no sea muy larguito, para que lo acudice en tiempo. Apreviar. Apreviar, porque tenemos otras cosas. Esto es fuerte, maestro. Mira lo que me dijo. Claro. Bueno, como pueden observar aquí, esta es una casa dominicana típica, que está formada por un techo de zinc y por madera, que usualmente los dominicanos suelen hacer sus casas con madera que tienen en su entorno. Como pueden ver, el zinc está pintado de rojo. Está haciendo alusión a cuando el zinc se desgasta, en las típicas casas dominicanas. Normalmente las personas suelen pintar sus casas de azul o de rosado. Como pueden ver en el fauna de la casa, o sea, a su alrededor, tenemos varios árboles, árboles de palma y algunos cocos. Aquí, en esta parte, que sería más o menos el kiosco, tenemos un fogón con su leña, algunas mesas y algunas sillas. Aquí atrás tenemos un columpio. Y aquí, en la parte de atrás, si podría observar aquí, tenemos otro fogón que sería hecho a base de piedras, que mayormente se utiliza para hervir las comidas. Aquí pueden ver que esa es la cova, haciendo representación a la ley. Muchas gracias. Gracias. ¿Su nombre? Oliver. ¿Y usted cuando sea grande va a ser presidente o algo? No, agente inmobiliario. Agente inmobiliario. Agente inmobiliario. Muy bien, muy bien. Y, continuamos, hay que venir a compartir con los jóvenes de Puerto Plata para uno saber su sentir, para saber lo que van a hacer, para uno estar tranquilo. Joven, ¿y usted cómo está? ¿Qué representamos que tenemos acá? Nosotros estamos representando el merengue, estamos hablando de su origen y sus instrumentos principales. La guía ya hay. Sí, sus instrumentos principales, que es el tambor y la guira. También estamos diciendo usted que el merengue es una mezcla de cultura, que nosotros tomamos parte de otras culturas y lo juntamos y es algo maravilloso lo que es el merengue. Muy bien, excelente. Le felicitamos y la vimos además haciendo un baile muy lindo. Muchas felicidades. Ah, no, era usted. Ah, se me pareció, se me pareció. Aquí sí, espérese. Directora, que aquí voy a ponerme de este lado, porque cuando esto está, yo me pongo más cerca. Espérese. Usted si quiere quédese ahí, pero yo me pongo de este lado. Jóvenes. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien usted? Bueno, bien. Aquí le tenemos representación de algunos de nuestros platos típicos, dominical receipts, donde tenemos la bandera, el mangú, los tres golpes, el sancocho que no puede faltar y nuestro querido aguacate. ¿Los tres golpes? Sí. ¿Cuáles son los tres golpes? Salami, huevo, el mangú y queso. También hay varias representaciones de libros de recetas con varias recetas de nuestro país. Hola. Ah, bueno, como le estuvo ella comentando, aquí lo que tenemos es una hermosa representación de lo que es nuestra comida dominicana. El dominicano tiene un buen gusto por la comida, usted sabe cómo somos los dominicanos. Nos gusta comer. Nos gusta comer, entonces aquí tenemos una breve explicación, exhibición de lo que es, comenzando por la deliciosa limonada, el limón es nuestro, un rico azopado con el aguacate, delicioso, que no puede faltar, nuestra bandera dominicana, que en inglés nosotros le decimos de dominican flak, el arroz, la habichuela y la carne, el mangú, que le dicen los tres golpes porque tiene salami, queso, huevo y cebolla. Y hay postre. Y finalmente, mi amiguita aquí. Bueno, aquí podemos observar un poco de arroz con leche, en inglés le podemos decir rice pudding. Nosotros tenemos varios libros de recetas que nosotros mismos diseñamos para poder presentárselos a las personas que vengan del distrito, a los maestros, etc. Una de las cosas que estamos también investigando y aprendimos muchas cosas, ya que buscamos la historia de dónde viene la comida dominicana y pudimos saber que viene de los taínos, de los españoles y los africanos, que tuvieron un conjunto aquí, ya que los esclavizaron y vinieron hacia acá, entonces pudieron juntar todas esas delicias que ellos tienen y así nace la comida dominicana. Normalmente, nosotros los dominicanos consideramos el cocinar como un arte, más o menos, porque así como las personas consideran el cantar un arte, los dominicanos entregamos el corazón a la hora de cocinar. Entregamos el alma a la hora de entregar todos estos platos como postres, comidas de platos principales o de entradas. Por eso, hemos resumido la mayoría de platos fuertes y bebidas combinadas de la República Dominicana en algunos recetarios que si gusta puede verlo en un momento y así, como decía Melinda Ashley, los taínos nos generaron muchas herramientas, materiales y muchos condimentos que hoy en día utilizamos y le da el nombre, el conocimiento a lo que es la cocina de la República Dominicana. Jóvenes, muchas gracias, encantadísima de compartir con ustedes en esta tercera feria. Nosotros tenemos la primera feria, en lo que llegamos al stand, la primera feria que nosotros hicieron aquí, ¿cuál fue esta? Eso fue en el 2018, antes de la, no, el 2017-18. ¿Y la primera? Ah, la segunda, la primera, no, la primera, la segunda, porque esta es la tercera, antes de la pandemia, 2019-20, no, 2018-2019, se hizo la segunda feria, que era de reciclaje, ¿te recuerdas? Reciclaje, que teníamos todos los elementos y lo están, era reciclado. Bueno, nosotros hemos llegado a la parte final por acá, ah, pues, parte gastronómico, vamos a esperar un... Tercerera feria, Politécnico Gregorio Urbano Giver, ¡plato informativo! El Laboratorio Clínico Microbiológico y Ambiental Cubanor SRL, ofrecemos todos los servicios de analítica clínica, hematología química, orina, coprológico, pruebas especiales y serología, y en nuestra parte ambiental, analizamos todos los tipos de agua y conflictos alimenticios. Contamos con un área de microbiología con todos los diagnósticos de cultivos generales y específicos, incluyendo microbiología de todo tipo de secreción. Contamos con un personal altamente capacitado en las áreas de posgrado y maestría en ciencia y tecnología de alimentos, así como equipos de última línea de diagnóstico. Estamos ubicados en la calle Margarita Mears, número 9, Puerto Plata. Nuestro teléfono, 809-261-7184. Laboratorio Clínico Microbiológico y Ambiental Cubanor. Establecimientos del país abastecidos con medicamentos falsificados. Venta de medicamentos falsificados deja millones de pesos de beneficio. Pacientes denuncian que por consumir medicamentos falsificados ponen en riesgo sus vidas. ¡Mueren por consumo de medicamentos falsificados! ¡Basta ya! No pongas más en peligro tu salud y la de tu familia. Farmacia Popular te garantiza que sólo 20 medicamentos originales. Farmacia Popular en la Peler 27, 809-586-1515, abierta de 7.30 de la mañana a 10 de la noche. En la Profesor Juan Bosch, frente al Parque Luperón, 809-586-2583, hasta las 11.30 de la noche. Y en la 27 de febrero, esquina Juan Lafi, 809-586-2524, abierta hasta las 12 de la noche. Farmacia Popular, la más popular. La salud visual, a un precio que no te puedes imaginar, desde el 13 hasta el 16 de noviembre. Estaremos tomando todas las medidas de precaución para esta gran feria. Estamos ubicados en la calle Profesor Juan Bosch, número 94, próximo al Parque Luperón. Haz tu cita al 809-586-2850. Óptica Luz Vision Center. Clínica Brugal Mejía López. Pensando en nuestra comunidad, hemos ampliado nuestra moderna área de emergencia. Nuestra clínica ofrece todas las especialidades médicas. Contamos con una nueva área de unidad de dolor de pecho, traumatología y ortopedia, para brindar a nuestra población las mejores atenciones para el cuidado de su salud. Contamos con nuestros acostumbrados servicios de laboratorio 24 horas, tanto en emergencia como ambulatorio. Internamientos, sala de cuidados intensivos, con todos los mejores especialistas en diferentes áreas de la medicina. Estamos ubicados en la calle José del Carmen Arisa, número 15, 809-586-2519. Clínica Brugal Mejía López, creciendo para ti. Para mantener una buena salud bucal, es necesario una adecuada higiene y consultar al odontólogo regularmente. Por eso, visite al Dr. Cosme Zufrón en su consultorio dental de la calle Hugo Cunhar, número 24, con teléfono 809-586-2855, con más de 20 años de experiencia, para poder reír con libertad y lucir esa sonrisa radiante que deberá ser nuestra compañera para toda la vida. Gracias. 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 Gracias.